El incremento de los impuestos a las bebidas azucaradas se mantienen entre las propuestas en busca de fuentes de financiamiento para que en las regiones se puedan conseguir recursos para cubrir los costos de la salud. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, le propuso a los congresistas que si este impuesto se iba a realizar con este tipo de bebidas, también se hicieran con las comidas no sanas. El impuesto a las bebidas azucaradas no puede considerarse como que es lo único que produce daño a la salud. Además nos toca regionalmente a nosotros porque la industria del azúcar es una de nuestras grandes fortalezas en nuestra economía. Entonces lo que yo he venido proponiendo es si van a incluir las bebidas azucaradas como un alimento no sano, pues entonces que también se incluya la comida chatarra, se incluyan los embutidos, se incluya también la sal. O sea, yo creo que en esto debemos de ser sensatos y decir qué nos produce daño a la salud, qué alimentos nos producen daño a la salud, cuáles son los alimentos no saludables y ahí en ese momento ya decir a cuáles vamos a agravar. Pero no puede ser exclusivamente para bebidas azucaradas. La medida podría contemplar alimentos como embutidos, comida chatarras, bebidas azucaradas y hasta la sal. De acuerdo con esto, la Asociación Dignidad Agropecuaria rechazó esta medida, ya que hasta el momento se ha dicho que estos impuestos van para las pequeñas empresas y no para las multinacionales. Definir de otra manera, pero todo eso debe hacerse sobre la base de que el país camine por la senda de la soberanía alimentaria y de la seguridad alimentaria. Si eso no se hace, pues creo que vamos por un mal camino y podríamos terminar inundados de azúcar producida en otras naciones a unos precios diferentes, con unos elevados subsidios de los estados de esas naciones y generándole un grave daño a la producción agroindustrial. La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que esto será una manera de aumentar recursos, pero también de desestimular el consumo de estos productos.